Bueno, a ver, no te convence ni la Xbox Series S ni la Xbox Series X. ¿Tampoco te convence la PlayStation 5? ¿Querés comprarte una PC? Mira este video. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hablar tanto de una PC Gaming que no se haya hablado en 2 millones y medio de canales independientes? A este, en inglés, en español, en francés, en el idioma que sea. El tema es así. Una consola actual, de las nuevas, sabemos que van a venir mejoradas en cuanto a procesamiento, etc. Ahora, si nosotros quisiéramos armar una PC para poder jugar a juegos similares, en esa calidad, obviamente vamos a tener que gastar mucha platita. Así que el tema va a ser así. Lo que voy a ir haciendo es ir poniendo algunos componentes, aunque seguro que con la placa de video me voy a quedar hiper recontra corto. Pero todo esto va de la mano a lo que vean lo que sale este equipo y aún así no vas a poder jugar muchos juegos a 4K ni de pedo. Así que básicamente vamos a ir explicando algunos componentes. ¿Y vos por qué elegí Intel? ¿Y por qué no agarré AMD? AMD, principalmente porque tiene un procesador como el 10700K, que en juegos creo que se lo come vivo a todos los AMD, porque podés llevarlo al procesador hasta casi 5 GHz. Obviamente con algún sistema mucho más complejo que el que yo elegí, que es por aire. Después lo vamos a ver. Vamos a empezar por el motherboard. Es un Asus Gaming BB460, que es el chipset Pro con Wi-Fi. Te permite tener hasta 4 slots de memorias, ampliable creo que hasta 64 GB de RAM, si no me equivoco. Bueno, te permite poner discos de M.2 para SSD. Tenés el socket LGA1200, que es la décima generación de Intel. Te abarca todo la, por lo menos hasta donde yo sé, abarca casi toda la gama. Y después, bueno, tenés algunas mejoras en cuanto a audio. Tenés lucesitas para el que le gusten, todas esas cosas. Después, bueno, como digo, el procesador es un Intel 10700K de décima generación, con 8 núcleos, 16 hilos, frecuencia base de 3.8 GHz, que es una brutalidad. Y frecuencia turbo 5.1 GHz, siempre y cuando tu refrigeración lo permita. Porque cuando el procesador empieza a levantar temperatura, empiezan a haber problemas de rendimiento y va bajando la frecuencia para poder manejarse en una estable. Eso por, como digo, el sistema de refrigeración que se utiliza. 16 MB de caché, y después tenés un TDP de 125 watts. Es importante también tener en cuenta cuando armen un equipo de PC, la cantidad de watts. En comparación, por ejemplo, a lo que va a consumir una Xbox, porque es la única que sé cuánto es la fuente, que es de 300 watts la fuente de poder de la Series X. 300 watts. Y la de la Series X es menos de 300 watts. O sea, es un montón. De eficiencia térmica. O sea, de eficiencia por watt por potencia. No sé cómo bien explicarlo, pero quiere decir que entrega un excelente poder en eficiencia de watt. Está muy bien optimizado eso. Sépanlo para cuando, según él les interesa el tema. Pero bueno, otro tema a hablar es la placa de video. Bueno, de acá agarré la 2060 porque fue la única que encontré en la página de Compra Gamer. Estaba la 3080, pero 100 lucas la 3080, gente. O sea, 100 lucas. Al cambio no lo sé exactamente, pero dividanlo por 140 o 134. Creo que estaba el solidario hoy. Así que no sé. Igual al final del video voy a poner todos los numeritos. O sea, es una placa que tiene la posibilidad de RTX o de Ray Tracing si quieren. Bueno, tiene un procesador, los core son parecidos a los de la 3070, a 1700 MHz. Tiene 6 GB de DR6 y el interfaz de boost es de 192 bits. Las series S y las series X están bastante por arriba en cuanto al ancho de banda S. Pero principalmente en el boost de transferencia de la memoria. Esta placa vale casi 46 lucas, 45 lucas. Y ya, por ejemplo, estamos estimando que el precio de las series S pueda estar rondando los 60, 65 lucas. Entonces los precios se van a la mierda, la verdad es esa. Y bueno, en fin, esta placa de video jugando con Ray Tracing activado, más de 1080 yo diría que no la activen. Porque se le van a ir los frames a la mierda. Aunque cuando tengan el DLSS activado quizás puedan mejorar bastante la calidad. Aunque van a tener que hacer un downsampling bastante importante en cuanto a la resolución real del juego. Pero después por el escalado que hace la inteligencia artificial, mejora bastante. Es más o menos para que tengan una idea de qué placa estamos utilizando. Podríamos poner una 2070, 2080, la que ustedes quieran. Pero el precio se va al recarajo. Igual, tengo mis dudas que seguro que esta plaquita de video va a ser cuyo botella en casi todo el juego. Porque este procesador es una bestia. Seguimos. Bueno, después tenemos estas memorias que son unas Hale, Evo. ¿Quién carajo las conoce? No sé. Pero de precio está muy bien. Son módulos de 8 GB. DDR4. 3000 MHz la frecuencia. Y CL16. Y con un anticipador, bla bla bla. Tenía un montón de modelos. Agarré este porque es el que me parecía más adecuado al motherboard que tenemos eligiendo. Porque el motherboard y el procesador soportan hasta 2900 MHz. A lo sumo creo que de base. No sé si con otras versiones de chipset podés ampliarlo. Por lo menos el chipset ese soporta hasta 2900 MHz. Y después, por ejemplo, elegí un terabyte de esta marca que es XPG. Pero en realidad vendría a ser como de Adata. Así que si lo buscan con Adata lo van a encontrar. Y bueno, es un terabyte de PCI Express de generación 3. Con lectura y escritura de 1800 para la lectura. Y de 1200 MB por segundo. O sea, 1.8 GB por segundo. Y 1.2 GB de escritura. O el otro de lectura. Vida útil creo que era 1.800.000 hora. Una cosa así bestial. Y para el gabinete elegí el Devastator S de Red Dragon. Que la verdad me gustó. Pero en realidad obviamente no podemos comparar el tamaño que tienen estos bichos. Con respecto a lo que va a ser una Series S por ejemplo. Creo yo que en rendimiento podría estar cercana a este equipo al de la Series S. Miren lo que llego a decir. Me animo a decir eso. Si no llega a ser así. El día que me compre la Xbox Series S. Los invito a todos a jugar a mi casa. O sea, cuando va a hacer eso no sé. Pero no importa. Y bueno, el cooler que elegí para el CPU. Es este cooler CPU y disculen que quién carajo lo conoce a nadie. Pero bueno, está el modelo. No estaba muy caro. Pero tiene 6 tubos de cobre para lo que es disipador. Funciona como tipo una cámara de vapor. La verdad que está bastante bien. Y creo que podría llegar a funcionar de manera correcta. Es grandecito. Así que disipar va a disipar. No creo que pueda llegar el procesador al máximo. Pero va a funcionar bastante bien. Y bueno, esto más o menos para que tengan una idea. De todo el precio gastado en este equipo. Aproximadamente es de 142.250 pesos. Que al cambio son lo que están viendo en pantalla. Para reflexionar. Porque si una consola como la Playstation 5 va a salir 100 lucas. Me imagino que la Series X no va a pasar de esa plata. Porque tiene que competir justamente. Además ya sabemos que vale 500 dólares en todo el mundo. Las dos consolas en la versión de físico. Así que no creo que sean tan idiotas de traerlo acá a Argentina. Serían más caros. Serían muy idiotas. Quizás como en pre-venta creo que lo van a mantener. Y después bueno. La que tenga mejor salida. Va a ser la que varie el precio. Después por ejemplo. Lo que es la Series S. Calculamos todos. Que yo ojalá pudiera decir que va a estar 55 lucas. Sería un precio pero increíble. Pero lo más probable es que esté de 60 para arriba. Sobre todo porque va a ser novedad. Pero obviamente tendré que estar por debajo de la Playstation 5 digital. Así que vamos a tener que esperar un poquito más. El perro que no se calla. Espero que les sirva esta información para que ustedes se evalúen. Si gastando 142 mil pesos. Creen que van a poder estar listos para toda la completa generación que viene. Es una opción. Me parece mucha plata. O sea. También el PC lo puedo usar para muchas cosas más. Pero creo que con una Series S o una Playstation 5 digital. Si no quieren llegar hasta las 100 lucas. Me parece que van a tener de sobra para jugar. Y no se van a cansar nunca. Y teniendo en cuenta de vuelta el tema del Game Pass. También en PC hay muchas más opciones. Pero de vuelta. O sea. Es una inversión grande. A veces los componentes no van bien entre sí. Y tampoco tenés el mejor rendimiento. Obviamente que tampoco pasa eso. Juego está mal optimizado. Está mal optimizado en consola y buen PC. Pero creo que podrían utilizar esta información como digo. Para evaluar su próxima compra. Que ojo con Intel. Porque Intel cada 2x3 te manda a cagar con el chipset. Y te vas a meter el procesador. Si no te compras uno bueno en un principio. Después te puede pasar que en la siguiente generación. Descarte el socket. Y te quedes sin la posibilidad de reutilizar esos componentes. Por un periodo mayor a dos años por ahí. Entonces es una cagada. Cuando hacen esas cosas. No como por ejemplo Isomede. Que sigue utilizando la M4. Por lo menos hasta hoy. Y ya tiene. Va para cuatro añitos. Así que me parece bastante bien. Y ya hay como cuatro generaciones de procesador. Tres. Vamos para la cuarta ya. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Que les sirva. Y que bueno. Cualquier cosita me dejan en los comentarios. Lo que quieran saber. O bueno. Compartan el video. Suscríbanse. Denle a la campanita. Y hasta el próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.